Miren, como pueden ver, ahí está el perrito, encima de la ventana, el perrito que salvé. Ya está bien. Amigo. Hola, ¿qué tal, amigo? Si se acuerda de mí, cuando lo sacan se emociona. Se acuerda de que yo le salvé la vida. Eso me dijo el que lo tiene encargado ahorita. Miren, lo hermoso el perrito. Qué bueno que ya esté lleno de salud, de vida. Y miren, vive bien el perrito. Pero creo que lo van a poner en adopción, todavía no se sabe. Pero ayer el chico le estaba comprando medicamentos. Yo lo vi, el de su plata compró. Chévere, qué bueno que haga este tipo de obras sociales. No se asoma, no se asoma, ya se escondió, creo. Amigo. Ya se entró. Se aburrió que le ve la cara, creo. Pero está emocionado y feliz el perrito. Ahí se asomó otra vez. Bueno, hice pausa porque se había asomado otra vez. Amigo. Amigo. Ahí lo llamé de nuevo. Amigo. ¿Cómo estás? Miren, hermoso el perrito. Amigo. Ya está lleno de salud ya. Bueno, esta semana lo tienen allá arriba, pero en el cuarto. Porque hasta que ya se recupere. Bueno, ya esta semana ya que con la munición de Dios ya se recupera. Ahí lo bajan al patio. Sí, ya lo bajan al patio, el pobre perrito. Ahí lo llamé de nuevo. Amigo. Bueno, dicen ya esta semana ya lo bajan porque ya... Bueno, está recibiendo medicamentos, como les dije hace un momento. Está hermoso el perrito. Qué chévere que... Bueno, me siento contento prácticamente. Si no lo hubiese sacado ahí, no hubiese salgado de la vida. Y gracias al vecino que... También ayudó para sacarle la... De llevarlo a la veterinaria. Bueno, si alguien le quiere donar algo, pues ahí comuníquense para hacerle entregas con video y todo al pobre perrito. Y le voy a hacer el seguimiento de largo al perrito hasta que ya se ha puesto en adopción. O se quede ahí mismo con el vecino mismo. Pues no, esperando que se recupere el perrito en toda su totalidad. Bueno, pues le seguiré haciéndole el seguimiento al perrito. Bye, bye. Chao, amigo.